Me voy a mentalizar para hoy, a ver, hoy me voy a mentalizar, el saltito Fidalgo, y termino así como Bray, en Cuclillas, acá. ¿Cuánto me puede llevar? ¿Dos, tres meses? No, la Cuclilla es el treno, ¿querés? No, no, a lo mejor que... Lo único que te falta vos, Cintia, no tenés tiempo para... Y además... Y querés entrenarme a mí. Ahí sí que... No agarres eso. Sí, sí, tres de la mañana. Podemos ir a patinar juntos, Cintia. No, vos tenés que hacer bici para desintoxicarte la cabeza de tanto, 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 tanto en la cabeza. Yo te encierro, ¿entendés? Bueno, hoy te puedo buscar y vamos a salir. Nosotros con Tahuada tenemos mucho sexo. ¿Qué hacen? Valero, ¿qué hacen? Ah, el cardio. Bueno, al Valero, al Yenga, ¿qué están jugando? Esa es la actividad que hacemos. Hacen Yenga, Valero, Bocha, ¿qué están haciendo? Pará, cuando tiene sexo, ¿te entrena los abdominales? Mucho, ¿y sí? ¿Vos estás teniendo mucho sexo? Entrenamiento por sexo. ¿Estás teniendo mucho sexo? Estaría faltando un poquito. Para mi gusto. Siempre le falta un poquito. Para mi gusto. Ángel, acá se pasó algo mientras haya sucedido otra cosa. Esa es la forma que hacemos al mismo tiempo. ¿Qué pasaba en este programa? Porque Fidaco dijo algo muy interesante que para mí es novedoso y para Cintia también. ¿Qué? ¿Cómo va a ser novedoso? En lo sexual, bueno, no lo sabía yo. Pero en lo sexual se trabaja el abdominal. Claro. En el contraer de lo sexual estás haciendo abdominales casi sin darse cuenta. ¿Todavía no te diste cuenta? ¿Cómo haces? No sabía yo que era como un... ¿Cómo te crees que tenés abdominales? ¿Cómo te crees que tenés abdominales? Voy a empezar entonces... ¿Cómo tenés esa tabla vos? No, no te pienses. En mi caso no es el de Pia. Del pasado entonces. Es de antes. El cuerpo tiene memoria. Las bailarinas tienen un plus. No, trabajás todo. Abdominales, en la nación. La locura. La locura. En peine, cuando estirás... Voy a poner un punto acá. En el punto.